¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en general espero que todos se acuerden de Adriano Castillo, el actor. Adriano Castillo, el actor. ¿Y por qué actor, Adriano? ¿Qué te dio con ser actor? Cuando estudiaste química y farmacia, una cosa de loco. El CO2, el anillo carbónico. Todo ese tipo de cosas. Claro, una cosa. A mí en el colegio y en el Instituto Nacional, como tú bien dijiste, me formaron como biólogo en el área de la biología. ¿Biólogo? Biólogo. Entonces resulta que... De ahí tu afición a la biología. Exactamente. Tú lo sabes perfectamente. Ya vamos a llegar a eso. Oye, pero la verdad es que cuando me tuve que enfrentar con las carreras del área biológica, son medicina, química y farmacia, veterinaria, la medicina, no, no estuvo conmigo. Todos mis compañeros de colegio son médicos. Yo soy el único oveja negra que practica esta profesión tan rara que es la actuación. Entonces, por ahí estudié química y farmacia, que era una posibilidad también. Y estudié programaciones en computadores, por allá por el año 67. Ya. Entonces, tú supondrás cómo eran esos computadores. Sí, claro. No eran esas cositas preciosas que andan trayendo. Unas cacerolas. Era un mueble. Era todo esto. Claro. Todo esto. Y aparecían esas lectoras de cinta magnética, que eran las que aparecían en el Agente Sub, el Agente 86, ¿te acuerdas? Exactamente bien. Que eran unos roperos en que daban vueltas. Sí, claro. Esa era la lectora de cinta magnética. También estuve ahí, pero descubrí esto del teatro yendo al Teatro de la Universidad de Chile. ¿Y yendo por qué, Adriano? Yendo porque encontré que era de muy buen tono llevar a mis pololitas de química y farmacia al teatro de la universidad. Elegantísimo. Elegantísimo. Y una cultura. Obvio. Y como ya conocía a algunos actores, que sé yo, Lucho Barahona, Jorge Lillo, Tennyson Ferracos, ya los conocía. Porque ellos me habían visto actuar en teatros de barrio y en teatros independientes. Se los presentaba a las chicas en camarines y eso era, pero... Extraordinario. Extraordinario. Era un gurú. O sea, te lo pasaba en el teatro porque tengo entendido que... Mucha polola, Adriano, ¿no? No, no, no. ¿No? No, no, no. Tanto como se dice, no. No, yo siempre he sido feíto, no con la elegancia que usted tiene, pues toma... Sanchería Cubillo, podría decir. Sanchería Cubillo. Te lo recomiendo. Muy bueno. Lo mejor, lo mejor, sí. Me lo han recomendado muchas veces a... En camarines, mientras tomábamos un juguito, qué sé yo, yo te preguntaba, ¿dónde nací? Y tú dijiste, en Concepción, nací en Concepción por casualidad. Por casualidad. Por casualidad, sí. ¿Cómo por casualidad? Nadie nace por casualidad. No, no es para tanto el apuro. Nací concretamente, pero nací en Concepción porque mi padre, don Manuel Castillo Armijo, lamentablemente muerto ya, en aquellos años formó una empresa constructora con un español que vino en el barco Winnipeg de España, ¿viste? Que también trabajaba en la construcción. Formaron una empresa constructora y se ganaron una licitación en Concepción que era terminar la obra gruesa de la estación de Concepción y del hospital regional de Concepción. Nada menos. Claro. Alta pega. Mucha pega. Ya. Y ganaron mucha plata. En ese tiempo tuvieron caballos de carrera. Es decir, y en ese momento de felicidad conyugal, pum, llegué yo. ¿Qué tal? Caí yo en este mundo. Llegué con muy buena estrella. ¿Y han pasado cuántos años, Adriano? Han pasado 67. ¿67? Y no lo representan. La mala hierba nunca muere. ¿Nunca muere? Sí, pues, aquí nos mantenemos firmes aún. Y lamentablemente, posteriormente, en Chile hubo una terrible plaga, una epidemia de la poliomelitis. ¿Te acuerdas que...? ¿Y no había vacunas para la poliomelitis? Nada, no había nada. Y lamentablemente mi hermano Juan lo toma, esta enfermedad, y lo mata en dos años. Pero en dos años mi padre lo defendió de la muerte. Es decir, mi padre era un tipo fantástico. Claro, nos arruinamos. Es decir, todo ese esplendor que cuando yo nací, quedamos en cero. Pero mi padre luchó por tener a mi hermano vivo, lo que me hace respetarlo doblemente. Obvio, lógico. ¿Y cuál es la gracia de Adriano? Como actor, como hombre de teatro, como artista. Tú eres un artista. ¿Te puedes definir como artista? Sí. Sí, porque tengo el rigor del artista. ¿Tienes el rigor del artista? Soy un tipo superficialmente muy al lote. Pero mi formación en el Instituto Nacional, mi formación en la universidad, me ha hecho un tipo muy riguroso. Yo tengo la cáscara del tipo liviano, simpaticón, etc. Pero cuando tengo que trabajar, es muy en serio. Soy muy riguroso, soy muy científico a trabajar. Y bueno, mis compañeros lo saben. ¿Cuáles son las pegas más importantes que has tenido en el teatro? Y en la televisión, y en el cine, Adriano. Porque yo he 40 años en el combate. Sí, pues. Y un poquitito más también. Y más también. Mira, mis compañeros más importantes. Primero, el Teatro de la Universidad Técnica del Estado. Una universidad que existía antes, de la Universidad de Santiago, tú sabes. Ahí realicé muchas obras clásicas, hice muchas obras de teatro contemporáneo. Hicimos mucha extensión, lo que era muy maravilloso. Salíamos, Gabriela Medina te lo tiene que haber contado. Salíamos por el país en una micro Peñaflor, creo que era. Salíamos y partíamos con un elenco, no un elenco de chiquillos, ¿eh? Iba la Gabriela Medina, la Gladys del Río, Sonita Vivero, Lucho Alarcón, Mario Montille, Elenita Moreno, El Gordo Budón, Osvaldo Lago, Patricio Villanueva. Es decir, un elenco fuerte. Cototo, cototo, cototo. Y claro, estaban todos más jóvenes. Entonces nos mandábamos unas giras de Arica a Santiago, a Santiago Punta Arena, de un mes, un mes y medio. ¿Eso era un mes, un mes y medio? Sí, tranquilamente. Y en ese tiempo lo hacíamos solamente nosotros. Por eso que voy a hacer una cotación aquí, que puede ser polémica, mi querido Tomás. Dale. Que es que la Universidad Católica, con sus investigadores del área teatral, han creado un portal en que recuerdan a todas las compañías emblemáticas de Chile. Y me he metido a ese portal y la compañía del teatro, de la Universidad Técnica del Estado, no está. Y nosotros tuvimos ocho, nueve años maravillosos, siendo los únicos teatros universitarios que hacíamos extensión. Mirá. Porque la Católica y la Chile estaban enquistados en sus teatros aquí en Santiago. Claro, claro. Y fíjate, no estamos en el portal de las compañías emblemáticas de teatro del siglo XX y parte del XXI. Mirá. Sí, me quejo, me quejo aquí. Injusto. Sí, fue una queja muy legítima por lo demás. Por supuesto. Yo no sé cómo se les pasó, investigadores tan serios. Y tus personajes en el teatro, en el cine, en la televisión, tus personajes más queridos por ti, así bien de cerca, los personajes que más te han llevado a la popularidad, a la masa, a la cosa mediática, ¿cuáles son esos personajes que tú rescatas de todos los trabajos que has tenido en cuarenta y tantos años? Mira, voy a recordar... Esos que están en el imaginario colectivo para siempre. Bueno, en el imaginario colectivo para siempre está solamente el compadre Moncho. El compadre Moncho. Sí, el compadre Moncho que... La lleva. La lleva, sí. Y es absolutamente universal el afecto que la gente tiene que poner con el compadre Moncho. Pero en el inconsciente colectivo de la gente que veía teatro en el siglo XX, tengo dos o tres personajes. Uno, que es Arnulfo, de la Escuela de las Mujeres de Moliere. Ya. Que la hicimos con el Teatro de la Universidad Técnica, dirigido por el gran Eugenio Cosmano, un tremendo director. Ese es uno de ellos, que lo hizo con Sonia Vivero, en pareja. Mira. Sí, sí, sí. Y otro es el coronero de La Pérgola de las Flores. Todo actor chileno tiene que haber hecho alguna vez La Pérgola de las Flores. Yo hice el coronero. El coronero. El coronero. Ya. Que era el esposo de una de las pergoleras. Curado, por supuesto. Lo tenía hecho el papel. Lo hice eso en el Teatro Ópera, donde se hacía el bim bambú. El bim bambú. Mira, la suerte. Todo el elenco era el que trabajaba en el bim bambú. Mira qué maravilla. Caí también en el paraíso ahí. Y otro personaje es... No, eso nomás. Eso es lo más relevante. Eso es lo más llamativo. Sí, eso nomás. Adriano, ¿es efectivo que eres muy mujeriego, muy trasnochador, muy farrero? ¿O es mitología urbana? Pero la firma. Pero la firma, entre los dos. ¿A qué hora vamos de tipo de y media, once? Vamos de doce a una y media. De doce o no. Podemos hablar. Un caracana más extenso porque vamos creciendo. Vamos creciendo. Sí, sí, sí. Qué bien. Qué bien. Muy bien. Eso lo merecen después de doce años poder ir trabajando. Exactamente. No, oye. Es más mitología. ¿No? Pero esa mitología tú la alimentas con algunos... La he alimentado bastante. La he alimentado bastante. Pero mira, lo que pasa es que hasta los cincuenta años, más o menos, ¿eh? Yo fui muy jaranero, ¿eh? Nos mandábamos una jarana más o menos de dos o tres días, ¿eh? Sí. Claro. Con alcoholes, mujeres y otras cosas, ¿cierto? A ese nivel, ¿eh? Claro, a ese nivel. Pero metiéndole firme. Firme, firme. Firme, firme. El cuerpo aguantaba. Pero a los cincuenta años, conozco a quien tú sabes, ¿eh? Porque tú eres admirador de la mujer hermosa. Conozco a Beatriz Alegre y me tranquiliza. Y también me digo yo, si no me cuido, me voy a ir cortado. ¿Tuviste algún campanazo de salud fuerte? No, 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 no. O sea, de los veinte a los cincuenta le diste treinta años a morir. A morir. Con todos mis compañeros de actuación. ¿Y las farras más salvajes contables cuáles son? No, no hay ninguna contable. No hay ninguna contable. Lo único que te puedo decir, para darte un pequeño... Sí, sí. ¿Las farras partían a qué hora? ¿Las doce de la noche? ¿Todos los días de la semana? No, 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 partían. ¿Miguel Piñera 2? ¿Una especie de copia de Miguel Piñera? ¿Tienes algo en la voz? ¿Hay algo ahí, ah? ¿Hay algo ahí, ah? No sé si te gusta o no, pero... No, me cae muy bien. Miguelito está tirando para arriba de nuevo. Dice él. Él dice. Él dice. Creámosle. Corta la vuelta. Estuvo callado pocos días para mi gusto. Sí. Fue corta la vuelta. ¿Le habría hecho? ¿Un mes le habría hecho? No, yo creo que seis. ¿Seis meses? Yo creo. Ya, capaz que tengas tu razón. En una de esas. Sí, no, yo recuerdo... Jarana es muy buena. Un mes por década, digo yo. Así, pues, si este muchacho no tiene más de 50 y tanto. Anda por ahí, más o menos 60. Bueno, es menor que nosotros. Sí, menor que nosotros. Clarísimo. Un día. Un día y medio. Una noche y media. Claro. Mira, Jarana es buena. Recuerdo una con Óscar Olavarría. A ver. El gran Óscar con quien yo hacía un café con ser, en quien era Eduardo Frey. Y yo era un periodista animador de programa. En este caso, era el Tomás Cox de nuestra relación. Viste, yo lo presentaba a él. Yo era el serio. Él venía así. Entonces, yo presentaba a él. Olavarría. Olavarría. Olavarría, pero un lanzado. Sí. Y yo andaba con él por ahí. Y recuerdo una vez que llegamos a San Antonio, creo que a Lucerna. A Lucerna de San Antonio. Y, qué sé yo, me dice, estamos muy bien, Adriano. Ah, qué bien, le digo yo. Nos metimos al camarín, qué sé yo, nos arreglamos, nos tomamos alguna cosita, qué sé yo, esperando. Y de repente, abro un poco la cortina yo. Las 120 localidades que había, porque había mesas con 120 asientos, estaban llenas. Y el 95% eran minas. Tú sabes que el negro tenía zorracho, ¿viste? Feroz. ¡Feroz! Feroz, feroz. Oye, y qué sé yo, cuatro minas con una botella de pisco y bebida. Bueno, nosotros primero nos admiramos. Salgo yo, cuento unos chistes, y ahora presento con ustedes a Óscar Olavarría. Entra Óscar, hace su rutina, Freddy, y toda la cuestión. Terminamos, aplauso, salud. Y llega un mozo y dice, oye, la señorita de la pieza, de la pieza, ¿no? No, un poquito antes, medio hablante. Él es la señorita de la mesa número 6, de la mesa 5. De la mesa 5, pieza 6. ¿Cuál es la que está ahí? Dice, ¿por qué no la acompaña? Porque ya la están esperando, la invitan. Dile que sí, dile que sí. Nosotros nos miramos, eran minas entre 30 y 40. Una edad maravillosa de las mujeres. Lo dice Adriano. Sí, aunque entre 40 y 50, queridos amigos, no desdeñen esas diosas que son entre 40 y 50. ¿Y entre 50 y 60? Algunas son maravillosas, pero la gran mayoría ya está dedicada a los nietos. Y ya pierden el interés por uno. ¿Pierden el hilo? El hilo, claro. Y se dedican a otras cosas menos productivas. Y ahí, y... Mesa 5. Fuimos a la mesa 5 y ahí, de ahí de la mesa 5 partimos a otro lugar. Y de ahí seguimos y seguimos y seguimos. Fue muy lanzado aquello. ¿Unos 3, 4 días en San Antonio mínimo? No, no, no. Ah, vuelta corta. No, vuelta corta, no, si volvimos tipito 3 de la tarde del día siguiente. ¿Del día siguiente? Del día domingo, sí, porque esto fue un día sábado. Hay que sacar el sueño. Sí, pues hay que dormir algo. Hay que dormir algo. Bueno, en ese tiempo se podía hacer. Claro. Ya no, ya estoy muy tranquilo. ¿Pierden que los mejores años tuyos y las mejores décadas de la farra nocturna artística bohemia fueron entre los 70 y los 80, los 60 y los 70, los 80 y los 90? Porque después vino el golpe, el toquequea, se fue a las pailas de Agustón. Todo termina el 73. Claro. Ahí se acababa la jarana, ahí se acababan los lugares donde tú ibas a tomar un trago a las 12 del día, ahí se acababa toda la diversión nocturna, se acabó todo. Pero entre el 60 y el 73 hubo tiempo. 13 años maravillosos. Claro, otros desde los 40 al 73. Sí, claro. Y así terminaron algunos también. Una pausa, Adriano, estamos en el cara a cara. Cuando cara a cara continúe. Nunca sufrió por amor, Fidel. Ni siquiera sabió lo que es estar enamorado.